¿Quiénes somos estudiantes? ¡Tenemos libertad! ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no nos quitarán el derecho a protestar! Estamos aquí por lo que representan los presos políticos y por protestar contra una Venezuela que no queremos, y es la Venezuela la de discriminación, en donde la policía, donde los tribunales y la fiscalía se encargan de perseguir a las personas que piensan diferente y no a los malandros que están matando gente en la calle. ¡OEA! ¡Venga pa' que vea! ¡OEA! ¡OEA! ¡Venga pa' que vea! ¡OEA! 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 La injusticia que se está cometiendo con todos los ciudadanos de este país, especialmente en estos momentos por los presos políticos, que solamente por salir a manifestar, por salir a defender nuestros derechos, la injusticia que están cometiendo los autos de nosotros, el derecho a protestar, el derecho a expresarnos, el derecho al trabajo, el derecho a disentir, nos están organised completamente. ¡Ey, estudiantes! ¡Eres somos estudiantes! ¡Que queremos libertad! ¡Ey, me vale, señor! ¡Cuidado al celismo que otra vez triunfó!